Buenas noches a San Bartolomé, los católicos pasaron el delicto del Estado. Hoy son los chiitas y los sumistas, en nombre del mismo Dios, de la misma gloria y del mismo Corán. Cuánta irracionalidad tenemos a veces los hombres. Por eso la dificultad de la democracia es un ejercicio de razón. La democracia se basa en la razón del ciudadano. Se vive hablando de los dirigentes, se vive hablando de los partidos. No se habla de ciudadanos. El ciudadano es el responsable. El ciudadano es el que vive cuando vive en su casa. Los humanos hoy no podemos ser simplemente consumidores insatisfechos siempre de la sociedad de consumo o consumidores enojados de los estados que ponen impuestos. o trabajadores inseguros en un mundo en que los cambios van produciendo cada vez más inseguridad tenemos que ser al más consciente de derechos y de deberes de derechos y de deberes de todo lo que significa la ciudadanía como un país que es la razón de la vida de la vida y un país y un país y un país que se ha ido perdiendo en este momento el anumión científico y tecnológico va adelante las instituciones que la entregar se dice y se habla de los partidos y de su diligencia lo que no se dice es que cuando terminan los partidos se empiezan las dictaduras los partidos así como en los años 30 sin llevar los libros y los que temas han ido después a los seres humanos también como la de la ciudadanía lo que viene a la democracia lo que la discuten lo que constantemente está contribuyendo al escepticismo de la gente al enfrentar los sentimientos los repos las frustraciones los prejuicios en lugar de combatirlo la gran lucha de la democracia lo hizo ¿cuánto costó? ¿cuánto costó lograr la democracia? ¿cuánto logró cortar la tolerancia religiosa? ¿cuánto costó afirmar la libertad política? y hoy lo tenemos que hacer en un mundo que todavía no entendemos del todo hace 20 años no estaba Google hace 15 años no estaba no estaba desde Twitter no estaba YouTube hace 16 años no estaba WhatsApp y todo eso va nos va topellando destruyendo empleo por un lado generando oportunidades pero solo oportunidades para aquellos que estén preparados para la humanidad gracias